Hoy hablamos de protectores solares. Al usar un protector solar, estás ayudando a tu piel a impedir que la luz ultravioleta la dañe. ¿Cómo? Protegiéndola, haciendo una pantalla para poder soportar más tiempo. Esta pantalla va a filtrar los rayos UVA y UVB. Acá tenés las características particulares en las que daña cada uno de estos rayos. La luz azul también es altamente nociva para nuestra piel y nos produce signos de envejecimiento. Donde la encontramos en todos los dispositivos tecnológicos y aún también en la iluminación de los lugares cerrados. Natura nos presenta dos líneas específicas de protectores solares. Están pensadas para cada momento, para disfrutar de cada momento con plenitud. Protector hidratante, anti oleosidad, reductor de poros. Equilibra la piel, reduce y controla la oleosidad y la visibilidad de poros. Viene en tres tonos. Para las pieles con manchas tenemos dos productos cuya función específica es aclararlas y evitar las nuevas apariciones de manchas. Son el protector aclarador que viene en dos tonos y la crema aclaradora de cuello y manos. Para pieles cansadas y estresadas tenemos el fluido multiprotector que reduce la pérdida de colágeno y desacelera el envejecimiento de la piel. Fotoequilibrio para miel mixta nos trae el gel crema protectora. Podés elegir entre factor 30 y 50. Controla la oleosidad y el brillo. Y para piel normal a seca nos presenta la loción protectora también en factor 30 o 50. Tiene una hidratación inmediata y una textura ligera. Nuestra rutina de cuidado facial completa son cuatro pasos. Uno limpieza, dos tonificación, tres super concentrados y cuatro hidratación y protección. Soy Majo Arrillaga tu consultora natura para guiarte y aconsejarte.